Solo un par de niveles, el streaming está funcionando por 3 horas y 24 minutos. Vamos a hacerlo por 3 horas y media y luego voy. ¿Por qué estás parando por la flor? Y luego me maté inmediatamente. ¡Oh! 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 ¿Estamos en rank C ahora? No Esto es... Ok, esto va a ser difícil Dos de rank C Uno de G como yo En caso de Tricky Bridge Uh oh No You bastard I was trying to do it exactly same Doesn't matter if I win or I lose This is the last one Why do you think it takes too long to get who to play with? Is nobody playing this? It's just like everyone is ranked higher No 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 Oh I won Rank C ¡Vamos! Esto tiene que ser Ranc C Show me mi nuevo Ranc ¡Sí! Estamos en Ranc C ahora No puedes decir que tus amigos y yo soy Ranc C